Bueno, vamos a dar comienzo de una nueva edición de la jornada micológica de Nervas y su entorno. Este año es el número 12 y para nosotros un motivo de satisfacción asistir a una nueva edición porque es la razón de ser de nuestra asociación. Nuestra asociación nació en torno a la celebración de una jornada micológica con el objetivo y con el propósito de poner para nuestro entorno y de dar la discusión de lo que es el punto de la mitología y de la seda que es un punto que a nosotros por lo menos nos va a hacer. Este año ya siguiendo, somos ya una asociación autónoma como el año pasado y cada vez vamos incorporando a nuevos miembros. Y nada, desde la asociación nos da una gracia a la gente que ha venido fuera por su mano a esta iniciativa. Y vamos a dar, en principio, antes de empezar con la charla, vamos a dar algunos puntos claves que queremos dejar presentes. Mañana, como sabéis, la salida al campo, la gente que ha venido otras veces, lo hacemos desde el centro cultural, allí hay dos o tres sitios donde se puede desalunar. Y sobre las 10 más o menos, antes, vosotros no porque estáis chiquitos, antes de hablaros de un periodo de inscripción, de los 10, y sobre las 10 más o menos, saldremos al principio donde hemos pensado en un paraje. Si viéramos que hubiera mucha gente, pues menos faltaríamos hacer para el paraje y viviría al grupo en dos. De momento yo creo que estamos pensando en el bar de Julián, que puede ser que haya bastante nisca en esta época, aunque os aviso de que el año está mal, ha subido poco, la tierra está muy seca, llevan muchos días de calor y sin llover, y bueno, está habiendo algunos ejemplares, ya veis la mesa que hemos puesto a base de buscar puntos y de que varias personas han salido al campo, pero bueno, por lo menos han conseguido poner una buena demostración de la psicología del entorno. Falta algunos ejemplares, pero bueno, es lo que tenemos aquí. Y después, hablando hoy, tenemos la tarde, como habéis visto el programa, lo tenéis todos ahí, tenemos las dos charlas, y después nos tomaremos una copa y una tapa y demás, en universidades de conflaternización, gracias a algunos miembros de la asociación que han hecho de comer. Les quiero deciros que en esta asociación todo, casi todo, lo hacemos entre todos, y todos somos bastante colaboradores, ¿vale? En fin, sí deciros que mañana la vuelta del campo será la una, y aquí habrá gente, otros años ha empezado a venir gente, conforme se ha ido ocurriendo, queremos por lo menos reservar la oportunidad que todo el mundo tenga la B, y abrirlo todo, ¿no? Tendremos una mesa de exposición entre lo que tenemos hoy ya acumulado, más lo que se consiga coger. Deciros que este año, como novedad, esta mesa de exposición va a estar disponible también, tanto para el colegio como para el instituto, dándole el sentido, el propósito que hemos hablado, de difundir y de enseñar, y de que se pueda aprender también de que este entorno no es solo paisaje bonito, mineral y pocos árboles. También tenemos una riqueza microlórica importante. Entonces, sin tratarnos más, deciros eso, que tanto la gente que está repartiendo la comida como la bebida van a ser miembros de la asociación, que lo respetéis, que no os queda nunca ninguna falta de respeto, pero que os adaptéis a su ritmo y todo eso, ¿vale? Y ya, entrando en el tema, pues deciros, este año tenemos, estoy presentándolo porque el presidente, que es José Antonio Dara, como todo el mundo sabe, pues más este año va a intervenir activamente, dando una charla que me parece que es bastante interesante. Muchas veces cogemos mucha cena, o sea, cada vez menos, pero bueno, cuando cogemos mucha cena, se nos plantea la alternativa de o de cocinarla o de guardarla. Casi siempre las cocinamos, pero hay muchas formas de conservarla y de guardarla que nos pueden permitir disfrutar de estos manjares una vez que pase un tiempo, ¿vale? Y casi con la misma calidad que cuando se coge. Así que, me parece que es bastante interesante, él se la cura mucho, porque lleva ciertos pigmentos, y tiene una cura de hace un tiempo, pero yo creo que va a ser bastante ilustrativa. Así que, os dejo con José Antonio Dara, que os va a hablar de la conservación de la cena. Muy bien, pues muchas gracias Isidoro. La verdad es que voy a tener que dejar el micrófono, porque yo creo que me vaya a escuchar igual, porque si cojo el micrófono no hago la charla, porque me planteaba cómo hacerla, si hacerla en plan diapositivas y explicándola, o en plan práctico, y al final me he decidido y me he decantado por hacerla en plan práctico, para que veáis, pues algunas formas de conservar la seta. No son todas, se pueden conservar de más formas, pero voy a intentar que veáis en vivo y en directo, pues alguna de ellas. Todos los que empezamos en esto, en la micología, siempre preguntamos lo mismo, cuando cogemos seta, esto se come, como si tuviéramos hambre. Pero es verdad que bueno, que por ahí empezamos todo, es decir, intentando coger algo, pues que nos lo podamos comer y que nos guste. Y después cuando ya nos vamos aficionando, es lo que decía Isidoro, hay veces que te encuentras con un montón de setas, que ese año ha dado el golpe, ha llegado en el momento justo, y está todo aquello lleno de níscalo, lleno de tana, o lleno de gurumelo, que es lo que nos gusta. Y ahora cuando te lo traes a casa, la primera pelea es, ¿qué hago con esto? La cocina la pone llena de seta, en fin, pues hay que resolver ese problema. Y bueno, y hay muchas maneras caseras, porque hay formas industriales, de conservarla con nitrógeno líquido, con una serie de cosas que nosotros no tenemos en casa. Entonces la charla yo la voy a dar, más que nada para que veáis cómo podemos o qué podemos hacer para conservar esas setas sin variarle mucho sus cualidades organolécticas, siempre cambian algo, y la podamos aprovechar en épocas que normalmente no las hay. Así que, como he dicho, voy a empezar, voy a hacer tres bloques. Uno es las setas conservadas al baño María, que es una de las formas, otra es deshidratándolas, y otra será congelándolas. Voy a soltar el micro y voy a empezar por lo primero, que es, para que podamos, me dé tiempo a hacerla, tengo puesto aquí, en estos inventos que tienen hoy, las cadenas estas de supermercados alemanes, que no lo venden todos, los alemanes no lo venden todos, es una cosa que es así. Algo que es muy importante en esto, siempre es la seguridad alimentaria, porque conservar y hacer, conservar tanto de setas como de vegetales, pues tiene sus riesgos, y ahí tenemos que intentar eliminar esos riesgos. Lo primero que vamos a hacer, o que voy a hacer es, vamos a esterilizar un bote, que es donde vamos a conservar la seta, porque eso es fundamental, es decir, que el bote se esterilice, para que podamos, hacer la conserva en perfectas condiciones. Y mientras se esteriliza, hasta ahí cinco minutos, vamos a empezar por lo más básico. Hay setas, que por sus características, antes les decíamos, que están dentro del grupo de los afilos forales, que son los afilos forales, son la mayoría setas que están en madera, que no tienen normalmente láminas, o no tienen, en este caso son setales normales y corrientes, tenemos allí la vortipur y demás, pero tenemos algunas que sí son setas comunes y corrientes, que tienen una característica, todas ellas, los afilos forales, que es que son imputrecibles, porque tienen sustancias que hacen que no le puedan atacar los insectos, o algún tipo de bacterias, para que al final se pudran. Entonces estas son las que hay que utilizar, o se pueden utilizar para desecarlas, que es una de las técnicas, quitarle el agua, al quitarle el agua no proliferan bacterias, no proliferan otros hongos que le puedan atacar, y esta es la fórmula más fácil, una aguja y un hilo, y la seta. Esto se pincha, no se rompe, porque son bastante duras, y lo que tiene es que ir ensartándola, simplemente, dejándola, que haya aire entre ellas, hasta conseguir una ristra, de seta, que la pones a colgar, en la despensa de cada uno, donde quiera, en un sitio que esté, si puede ser oscuro, y seco, que no haya humedad, y se va secando. Este, es un método, que solamente se puede hacer, con este tipo de setas, porque hay otras que no, no se pueden, para esas, utilizaremos otra cosa, que ahora, si me podéis interrumpir, venga. No, a ver, yo el tema, no, el tema de limpiar con un trapito, la seta, es de alguien que, no sé, es que, la seta, hay que lavarla un poquito, hombre, hay que la seta, sobre todo algunas, estas, por ejemplo, están muy llenas de tierra, muy llenas de harascas, hombre, a lo mejor, coge tú un boletus, que no tiene láminas, que tiene los poros limpios, y la ha cogido, en un arco noca, que está limpio, nada más que, tiene la parva de hoja encima, y lo coge, y está el boletus, que le pela un poquito el pie, y ese, por lo mejor, si le barres un poquito, pues está perfecto, pero, por ejemplo, tú imaginas un catalán, comiéndose una rússula délica, que se la come, como son la rússula délica, que tienen, medio kilo de harascas cada una, son, no, hay que lavarlas, y hay que prepararlas, el tema, como yo digo, seguridad alimentaria, es lo primero, es decir, hay que quitarle, todo lo que se pueda, ¿vale? para después eso, eso se convierte, después, en algo, que ahora lo voy a mostrar, tengo un ayudante, no os lo he dicho, Nicolás, que está aquí delante, que os va a pasar, cómo se queda esto, cuando pase un tiempo, y se seque, solo al aire, páseselo Nicolás, que lo vaya viendo la gente, ¿vale? pero páseselo a eso, que lo vayan viendo, esto va, va ya en marcha, bueno pues, la otra, la otra parte, de quitarle la humedad, hay que hacerla, con este tipo de aparatos, que también nos lo venden, los supermercados, estos, alemanes, casi todos, que es una deshidratadora, de setas, la deshidratadora de setas, es una cosa muy simple, también, bueno sirve para setas, para verduras, incluso para carne, pescado, que lo queramos secar, con esto, dependiendo de la temperatura, entonces, tiene una serie de bandejas, que la veis, tienen, bastante rejilla, para que pueda, y un ventilador, con aire caliente, vamos, que no es tampoco, un invento, entonces, hay que coger, por ejemplo, unos nisca, lo que hemos cogido esta mañana, lo mejor es hacerlo, esto está por aquí, hay que hacerlo, láminas, dependiendo del tiempo, del grosor que tú quieras, hay que coger, y hay que laminarlo, y estas láminas, las disponemos, sobre la rejilla, más o menos separadas, que estén, tengan aire, como muestro un botón, no vamos a seguir, esto, vas llenando una, vas poniendo otra, poniendo otra, al final, le ponen la tapadora, y lo dejas que se seque, qué precaución, tenemos que tener, no poner temperaturas, más de 40 grados, porque, todo lo que sea, más de 40 grados, le puede modificar, las cualidades organolécticas, le puede arrastrar, pues, los aceites esenciales, que puedan tener, le puede arrastrar, es decir, le puede cambiar, el sabor, o la textura, al final, en exceso, siempre que vayamos a hacer, una deshidratación, forzada, en este caso, para conservar la seta, hay que hacerlo, con temperaturas, de menos de 40 grados, de acuerdo, y eso se convierte, Nicolás, vámonos, se convierte, después, en esto, que, simplemente, hay que meterlo en un bote, que esté, lo cierre, y, te dan, pues, las láminas, se quedan, más o menos, así, esto es un boletu, aéreo, vamos, son varios boletus aéreos, deshidratados, porque, aproximadamente, un kilo de, de seta, se te va a quedar, como mucho, en 30 gramos, o una cosa así, es decir, que te queda, muy poco, pero esto después, lo echas en agua, y, va perfectamente, lo vuelve a heredrar, o, si tienes un molinillo, de estos de café, lo pulveriza, y lo puedes utilizar, como condimento, vale, muy bien, como condimento, si oleis, tiene, el olor, característico, del boletu, no lo pierde, y esta, por ejemplo, son tana, pasa luego, que lo vaya viendo la gente, y ahí tenemos, cómo hacerlo, de manera, forzada, el bote, ya más o menos, va así, esta, por ejemplo, son muy buenas, también, esta se puede hacer, de las dos maneras, deshidratándola, forzada, también, este es el marasmio, oreade, este, los que hemos estado, ahora en la valienta, este es lo que nos comimos, el revuelto que nos comimos, que era de marasmio, era de marasmio, que estaban más o menos, deshidratados, de forma natural, y después lo hidratamos, y visteis, que estaban perfectos, y demás, pues este, es el marasmio, Nicolás, pasa por ahí, que vamos, bueno, no pasa nada, vamos a volver, al tema de, ya se ha, esterilizado el bote, suficientemente, lo sacamos, y ahora, el siguiente paso, para el tema de, hacer los albaño María, es, poner, otra olla con, con agua, a ese, agua, ahí más o menos, hay un litro, se le echan, aproximadamente, dos cucharadas de sal, y lo que se le echa también, porque hay que tener, mucho cuidado, en estas conservas, sobre todo, es con la tocina botulínica, que pueda proliferar, tienen que ser, los tarros, que estén, muy bien esterilizados, las tapas, que cierren perfectamente, y que no estén, deterioradas, vale, que no estén oxidadas, que no estén, si hay oxidadas, no se tira, no valen mucho, se compran en el mercado, perfectamente, y siempre, sobre todo, para los productos, que no son ácidos, pues, nosotros estamos acostumbrados, en esta zona, en la Sierra de Mato, la vida se ha hecho con seda, por ejemplo, de tomates, de los huertos, y a los tomates, no se le ha echado nunca nada, pues el tomate, tiene ácido licopénico, de ahí su primer nombre, científico, era licopérsico, un esculentum, ahora, la han cambiado también, pero licopérsico, viene del ácido licopénico, que contiene, el tomate, que hace, que esa acidez, impida, que la toxina botulínica, prolifere, por lo tanto, todo lo que sea, de 4,5 de pH, hacia abajo, no hace falta, pero todo lo que tenga, más de 4,5, la seta, normalmente, tiene más de 4,5, siempre es bueno, añadirle, un poquito de, zumo de limón, parte de cuchara, de zumo de limón, para, provocarle, un medio ácido, a la, a la seta, ¿vale? Pues mientras, se va, preparando, lo que es, esa salmuera, vamos a hacer, unas tanas, en conserva, ¿vale? Después, cuando hagamos, nosotros hacemos, todos los años, un cierre de temporada, uno en invierno, y otro después, en primavera, para no, por si alguno se, no puede existir, uno pueda después, asistir al otro, y esta no la vamos a comer, cuando hagamos el cierre de temporada, esta estana, que esta la hemos cogido, algunas, una si hoy, y las demás fueron, el día de hoy, pues lo mismo, la troceamos, en los tallos también, están previamente lavadas, quitando, la, la... la... y una vez que las preparamos lo suyo tener otra cosa que tampoco es muy difícil encontrar que es una vaporera y se le da previamente un escaldado en ese agua ahora cuando rompa a hervir pues la vamos echando vamos preparando ahí vamos a sacar el bote esto ya pronto está a punto de hervir y una vez que le demos el escaldado rellenamos el bote y rellenamos con el líquido de la cocción rellenamos el bote hasta dejarle una cámara de aire de aproximadamente 2-3 milímetros y ese es el fundamento de la conserva el fundamento anterior es quitarle el agua para que no proliferen agentes nocivos y en este caso para que no proliferen agentes nocivos tenemos que hacer el vacío ¿cómo hacemos el vacío? siempre es bueno poner los botes si veis en Youtube esto y lo otro te hablan y te dicen de que cojas, metas la conserva, metas al baño de María el bote después lo cierres pero después te quemas para cerrar el bote en el agua te quemas entonces tú lo haces así con la conserva caliente te vale igual, no te quemas porque el fundamento es que el aire que tiene que perderse de dentro del bote y lo que queda entre los 2 milímetros y la tapa tiene que estar caliente porque el aire caliente ocupa mayor volumen que el aire frío entonces cuando tú lo cierras lo pones al baño de María para que se esterilice y hay que enfriarlo lo antes posible no hay que dejarlo como gente dice no lo deja, no hay que sacarlo lo antes posible del agua caliente cuando se enfría pierde volumen y entonces cuando se crea el vacío el plop ese que suena es por una pérdida de volumen del aire caliente de la conserva al quedarse en aire frío por lo tanto ese es el fundamento y por eso se conserva porque en vacío las bacterias y las toxinas no proliferan y con el limón menos nosotros en esta asociación lo consumimos mucho yo me dedico y hay gente de Ricardo ha aprendido bastante bien y mucho y consumimos muchas setas en este tipo porque no le afecta para nada ni al sabor ni a la textura y además aguantan perfectamente más de un año puede más pero con seguridad un año y algo con muchísima seguridad alimentaria que no tienes problemas bueno pues esto está empezando a romper a hervir metemos la vaporera para que se venga otra vez arriba y rellenaremos el bote hay otra manera también de hacerlo este no lo vamos a abrir porque pero lo podéis ver estos son lo que nosotros decimos papas las papas de gurumelo si los gurumelos cuando están todavía son primordios, están bajo tierra nosotros decimos papas que todavía es cuando están más sabrosos otra manera es hacerlo en curtío mi amigo Manuel Campo la receta me la dio él porque hacía los champiñones y van perfectamente es hacer un encurtío normal y corriente coges la seta, la lava y demás preparas un encurtío yo le echo dos partes de agua una de vinagre unos granitos de pimienta un poquito ya el sabor que cada uno le quiera dar al encurtío y lo mismo en este caso yo el encurtío en caliente le pego un escaldado le metes el teso y lo cierras esto no hace falta ya hacerle nada si lo quieres hacer baño María todavía más seguridad pero si lo quieres consumir más o menos durante uno de esos no hace falta porque el vinagre que ahí está el fundamento de ese tipo de conserva es estable eso el que los vinateros los de la zona de abajo me decía el amigo nuestro Pepe Infante cuando probó el vino de Ricardo la primera vez dice hombre el arte del vinatero está en intentar que el vino tarde el mayor tiempo en convertirse en lo que se va a convertir de manera natural que es en vinagre todo vino se termina convirtiendo en vinagre porque es su evolución natural y una vez que llega a vinagre el vinagre es estable por lo tanto eso también le confiere la estabilidad al producto y no evoluciona y por eso los encurtío es una manera muy fácil de conservar y que dura muchísimo tiempo ¿vale? entonces ese es el fundamento esto está ya prácticamente ya lo he dicho ¿no has estado atento? dos veces dos volúmenes de agua y uno de vinagre yo le echo normalmente a la sal entre 17 de lo que tuve esos 17-20 gramos de sal por 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 litro de agua y ya el gusto que le quiera dar cada uno hay gente en esto de la encurtiva y gustos para todo le puedes echar un poquito un poquito de azúcar le puedes echar comino le puedes echar lo que tu quieras yo al gurumeno le he echado muy poco para que no le mates de verdad al final sabor al gurumeno eso en un aliño con tomate de verano y con eso quedan de escándalo ¿vale? pues esto está ya podemos parar y esto ya te digo Nicolás pásale el curtido que lo veas eso dura muchísimo tiempo porque además también está hecho al baño María aparte de con lo cual tiene doble ya tenemos esto esto lo único que hacer ahora es rellenar no lo abra no lo abra rellenar la conserva si la luz la luz es fundamental que le dé lo menos posible antiguamente o todavía se compra por ejemplo una cosa que antes casi siempre venía en lata que era el aceite y la oscuridad le alarga la vida a todos los productos alimenticios en conserva con lo cual esto hay que mantenerlo no a la luz que le dé la ventana vamos a decir que esto hay que tener una despensa en un sitio lo más oscuro posible para evitar también que pueda proliferar eso ¿eh? un sitio que sea fresco sí, sí que no que no tenga muchos cambios de temperatura que no es decir sitio una despensa un sótano si puede ser como antiguamente claro la deshidratar sobre todo que los botes estén bien cerrados que no cojan humedad porque la deshidratar la humedad ambiente la recoge muchísimo ¿eh? una vez que esté seca hay que guardarla bien cerrada por lo mismo esto ahora como digo le añadimos el agua de la cocción la tapamos esto que está prácticamente caliente si quisiéramos consumirla no mucho tiempo con que la hagas así y la dejes que se enfri le das la vuelta ya te hace un pequeño vacío ya con eso sería suficiente para a lo mejor un mes dos meses consumirla ¿vale? lo que pasa es que bueno pues esto está ahí y lo que tenemos que dejarlo es aproximadamente el tiempo que llevamos que no sé cuánto tiempo llevaremos o no pero el tiempo que llevamos que no es mucho ya lo que he metido aquí ya ha cambiado aspecto ya el níscalo aquí ha cambiado aspecto ya se nota más seco esto probablemente de aquí a poco esté prácticamente deshidratado bueno pues esto lo vamos a retirar por aquí esto después Nicolás pásalo no lo abras tampoco esto es lo que queda después cuando terminan los botes eso es una conserva de agrocibe arjerita de seta de chopo que este año es una de las setas que se anda mucho este año las setas las descomponedoras las parásitas han salido muchísimo más que las normales que las normales la otra manera la otra pata que podemos tener es la congelación y hay gente que me dice pues yo la congelo los grumelos sobre todo yo los cojo enteros sucios y todo y los congelo y después ¿qué haces? pues no después quedan bien porque un grumelo congelado como después con la tierra y lavarlo te lo has cargado con lo cual la otra fórmula que hay es congelarlo y yo lo hago de la siguiente manera es en este caso montando una bolsa de congelación con una maquinita de esta que también nos la venden los supermercados estos alemanes que nos lo venden y los alemanes lo venden que es muy fácil te haces la bolsita vamos a meter por ejemplo dos o tres chantarelas para que lo veáis y una vez que lo tienes así pues lo pones a hacerle el vacío y así se congela cuando lo vas a utilizar nada más que tienes que abrirlo que se abra y lo vas a hacer pues si lo quieres hacer en revuelto si lo quieres hacer en un guiso si lo quieres hacer lo puedes hacer entero lo puedes hacer troceado y así sí que te dura bastante salvo que se te estropee el congelador como ha pasado a mí este año que yo siempre te digo que tengo seta para dos años o tres de sequía pues me he quedado para medio año de sequía nada más pues este verano se me estropeó el congelador y eso pues ya está ya está hecho el sellado pásalo para que veas que se queda absolutamente está haciéndose está haciéndose bueno pues esperando que se haga estas son pues las maneras más normales o más fáciles de llegar a tu casa y que tengas resuelto el problema de que hacer con tantas setas que hemos cogido mañana nos va a pasar mañana cuando no vayamos a saber qué hacer con tantas setas es broma es broma permitirme la broma porque mañana seguramente no vayamos a tener esa esa suerte pero si es verdad que bueno que también es un entretenimiento que las aprovecha que las puedes tener para otra para otra para otro momento queda muy bien cuando está en la romería de San Antonio en San Bartolo con la gente decir una tortilla de gurumelo cuando no hay gurumelo que no le va a dar en la romería que también en la romería esa clara que tiene que conseguir y si cuando le quedamos en un toque la gente tiene que ser que ya otros hombos pues el hongo puede producir también por la conjunción de esa placa de todo esto la concentrida la conservamos se secan aún más que la gente acaba de y después la empacamos es bueno la puntualización yo normalmente lo que hago es intento secarla yo siempre intento que la seta sea la más sana para secarla la más sana, precisamente por eso solamente son dísteros que a la hora del bote en el bote lo cueces todo, al final ahí no prolifera nada pero eso sí y después la seta también es bueno conservarla algunas veces estos son de manera natural recogidas en el campo ya así son gurumelos porque esto si recordáis en una de las charlas que vino a dar una de las técnicos del plan Custa dijo que era una de las maneras que se podía utilizar también de forma más o menos casera para intentar hacer una micorriza coger la seta dejarla seca meterla triturarla con agua e intentar regar la zona donde tenga las características yo lo he hecho y no se me ha dado pero bueno es una de las maneras también es decir, estos son gurumelos que llevan de aquí desde marzo este año ha sido un buen año para eso para intentarlo mantener de manera que estén conservadas para una utilización que no solamente es comer sino que también es intentar proliferar la especie repito que a mí no hemos tenido éxito pero lo seguiremos intentando si tú también perseveras bueno pues en definitiva que el mundo de la micología pues da para mucho da para tener un conocimiento científico si se quiere a un alto nivel da para echar un buen rato con los amigos da para tener una buena comida y da pues para tener un público como ustedes tan atento y que les haya gustado y que les sirva para poder aprovechar esas setas cuando se coge mucho en el campo nada más y muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos